Pues bueno, mis queridos intentos de Robin, aquí está su padrino, el Batzi, listo para empezar una de las mejores experiencias que creo voy a tener durante lo que queda de este año. Así es, el demo de The Walking Dead, la temporada final de Walking Dead, el juego de Telltale. Una de las mejores compañías que hace exactamente lo que los fans pedimos, darnos una buena historia con los personajes que amamos. Ahora, The Walking Dead para mí ha sido una travesía entre un bien y un mal de una serie que llega a tener una buena trama en ciertos momentos, y en otros momentos llega a ser bastante decepcionante. Pero algo que no me ha decepcionado en lo más mínimo ha sido The Walking Dead, el videojuego, cuya protagonista principal, como algunos de los de mi canal ya deben de saber, es Clementine. Bueno, hemos visto a Clementine crecer, respirar, aprender, y estar a la altura de la situación en cuanto a los zombies se requieren. Ahora, siendo esta la temporada final, tengo una gran expectativa de saber qué es lo que va a pasar, no simplemente con Clementine, sino con AJ. Que para hacer una recapitulación algo apresurada, nos quedamos en que iba a buscar a su querido hijo adoptivo. Veamos si en este demo nos pueden dar algunas ciertas pistas de lo que puede llegar a pasar en menos de unas cuantas semanas. Y veamos de qué se trata, en principio, The Walking Dead, The Telltale Game. Vamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver, dame algo chingo en Telltale, déjame emocionarme y pagar el paquete exclusivo. Bien, esta serie se adapta a tus decisiones y la historia se ajusta según cómo lo juegas. Es un poco ambiguo ese término, pero bueno. Nuestro primer walker. Realmente siempre me ha gustado este tipo de juego. No solamente por la historia también, sino por cómo lo presentan. El detalle que tienen bastante bien diseñado todos los personajes. Uy, no mames, qué mierda es eso. No mames, Clem. No mames, ya tira a AJ. Joder, eso sí es de gangster. No mames, está en la española. Tieno, ya valió verga. Bueno, basta. Me pone nerviosa. No me gusta eso de Tontín. En principio me agrada. Estoy grande para eso. Pero me gusta y te callas, perro. Siempre te dije, Tontín. Es hora de que ya no lo hagas. Me llamo Alvin Junior. AJ aún está permitido. Sí, está permitido. Mira, amo la voz de Clementine en inglés. Pero... De verdad es que la adaptaron bastante bien. Verga. A ver. Toma esto. Practica tu lectura. Ni pedo. A ver. Pero no quiero. Distraite un rato, morro. Así no pensarás en el dolor de panza. Es que es emocionante y me encanta ver como desde el principio vemos a Clementine como una niñita piensa que tiene que cuidarla y pensándolo bien, mejor no. Eso te dará más hambre. Y ahora es una madre adoptiva. Y realmente está haciendo un bastante buen trabajo. Es de agregar. A ver, vamos a ver con el juguete. Soy yo, el brócoli disco. Escuché por ahí que quieres comerme. ¿Es cierto? ¿Me quieres comer? Clem, no puedo comer un juguete. Qué lástima. Me heriste el corazón. Me duele la panza. Qué insolente. Oye, es que cómo puedes mantener a un niño así siendo tú sola. No pudiendo confiar en nadie. En un mundo lleno de caminantes. Carajo, la verdad. O sea, son que apenas cinco minutos de lo que va la transmisión en vivo. Y yo me estoy identificando demasiado con ella. Muy buen trabajo. Y bueno, con todo lo que hemos arrastrado de su historia por detrás. Es difícil no... Tener un poco de pechito en estos momentos para mí. A ver, vamos a dar bocadillo. Es todo lo que tenemos. ¿Y tú? No pasa nada. Pronto encontraremos más. ¿Te crees? Eso no es cierto, morro. No es cierto, pero siempre tienes que estar atento a las personas que aman. Así que no pueden cuidarse por sí mismas. ¡Wow! ¡Wow! El doblaje en verdad me está gustando bastante. La voz de AJ creo que no la cagaron tanto. Como la voz de Atreus en God of War. Es bastante competente el trabajo. Muy, muy bien hecho. No es que yo sea súper experto en esto del doblaje. Pero me agradó bastante la voz que le pusieron a Clementine. Carajo. Dime que son más de diez minutos, por favor. Vamos, pantalla de carga. No te pongas mamona. ¿Cómo habrá recuperado AJ? ¿Hasta dónde nos quedamos? Se supone que fue en busca de él. Porque creo que lo habían raptado. Si mal no recuerdo. Algo por el estilo. ¿Lo haremos? Eso creo. ¿Tenemos qué? Se ve despejado. Lo haremos. No hay más. Creo que por fin se dieron cuenta de que el público latino en verdad consume sus historias. Muy bien por Taytale. Muy bien por Taytale. Vamos a ver qué diversificaciones hay para ver todas las posibles opciones. También necesitamos agua. No bebo agua limpia. Hace días ok. Y ahora podemos ver agregados del juego. Cosas que se arrastran. Como el hambre. Ouch. ¿Qué más hay? Realmente es todo. Bueno. Vamos a buscar comida. La perspectiva tampoco ha cambiado. Tenía la esperanza de que fuera una over the shoulder cam. Pero siempre me ha gustado cómo es el gameplay de aquí. ¿Qué quiere decir? Significa que la gente aquí dispara primero. Verga. Cuando veas el círculo rojo considera las consecuencias antes de actuar. Vamos a la segura. Si ahí dice toca la campana. Toquemos la campana. Sigamos moviéndonos para ver qué podemos encontrar. Solamente un cam... No mames. Si es una over the shoulder cam. Ya palió. Verga. Teo, teo. Siempre me enamoras con cada... Con cada juego que sacas. A ver, a ver, a ver. No te muevas. Bueno, pues estos son... Ok. ¿Con aturdir o matar? No, primero con aturdir. Ok, ya no nada más son simples comandos. Bueno, sí, en teoría, pero me gusta el agregado que le dieron. Las opciones que da. Luego entramos ahí. Ok, ok. ¿Cuántos años tendrá el de AJ? Correr. Columpio, niño. Columpio nada más. Verga, pero si es cierto, AJ ni siquiera estuvo antes del apocalipsis. Bien alto. Quiero probarla. Cuando despejemos este lugar. Prioridades. Dios, Clementine ha entrenado bastante bien a AJ. Es demasiado hermoso ver cómo le dan todo ese tipo de énfasis a los detalles en la relación que tiene Clementine con AJ ahora. Tanto tiempo que han pasado juntos. Y el contraste que tiene AJ por no haber conocido este mundo antes de todo el desmadre que hubo con los caminantes. Interesante. No, ese cráneo me recuerda a alguien. Daria historia. Vamos a ver qué hay. No podemos sprintear, pero... El trote no está tan... Jodido. Lo hubiera puesto un poquito más... Rápido yo. Pero pues igual este no es un juego de acción. Vamos a ver qué hay aquí. Nada. ¿Y AJ? ¿Beber agua? Espera. Ok, mala idea. AJ está allí. Vamos a entrar adentro de la casa. Vamos a entrar adentro de la casa. ¿Qué clase de pendejo estoy? Vamos a entrar a la casa solamente. Ok. Ah, al mismo tiempo. Perdón. No me pongo que se me... Ah, ok. Ya, 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 ya. ¿Qué se hace dentro de un lugar nuevo? Escuchamos si hay monstruos. ¿Y luego? Vamos. Ya lo sabes. Buscamos... Dentro de un lugar nuevo. Buscamos una salida. Así es. Yo lo haría así. Ok, AJ me escucha siempre. Parece que la estación de tren abandonada no se ve tan fe... Ok. Sí, pero están atados. No, pero... Mejor no corremos riesgos. Creería yo. No, no pueden. La única que os salí de es la puerta delantera. Tus elecciones determinan cómo crecerá. No me da muy buena espina para el futuro de Clementine al final de la temporada. Esas no se pueden forzar. Sé que tienes hambre. Yo también. Encontraremos algo. Lo juro. No los puedo matar. ¿Por qué no me da esa opción? Definitivamente sería lo más prudente. Esa es la de la puerta cerrada. Es imposible. Por favor, déjenos en paz. Esto es lo que queríamos. No soy Dios. No tengo por qué escucharlos. O mejor dicho... Oblígame, perro. Veneno. ¿Se rindieron? Querían... Irse juntos de este mundo. De la mano, en su hogar. ¿Encontraremos un hogar? Ya veremos. Te prometo que haré lo posible, AJ. ¿Buscamos la llave? Es arriesgado. Quizás se puede entrar por esa puerta. Demos un vistazo. Seamos astutos. Así es. Vamos, Gwen. No te puedo creer que no te den la opción de matar a estos dos men. Pero supongo que sería demasiado fácil. O demasiado prudente. Es muy pequeño para pasar. Bueno, para mí. La llave o la ventana. Esas son las opciones. Está oscuro ahí. Deberíamos matar a los monstruos. No son gente. Exacto. Antes eran personas. Y como personas, pidieron que los dejaran en paz. ¿Y cuál es mejor? Es que, cabrón, yo no puedo mandar a un niño solo a un lugar inexplorado donde seguramente pueda haber caminantes adentro. Respeto a los muertos, pero... No mames, qué tensa. Pinche situación. Lo siento. Ahorita no tanto por los caminantes, pero sí por AJ. Ok. Vamos a los... Remata esa murra. Sí, bueno. Tenía que hacerse, supongo. Disculpa que esto tenga que ser así. Ay, diosito santo. Ah, 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 ah. Tómalo, tómalo. Les iba bastante bien aquí. ¿Podemos quedarnos aquí? Ya veremos. No hay nadie aquí. Nunca hay nadie en tu lugar. Siempre hay solo monstruos. Yo estoy aquí, muchachito. Ya sé. Y yo no soy nadie. No quise decir eso. Solo unos pocos. Recuerda lo que dijimos. Ya lo sabes. Guardar la última bala para ti. Guardar la última bala para mí. Eso es. Seguí mi corazón y seguí mi instinto. Lo viene el tracer. Vamos, sigamos buscando. Tiene que haber algo para comer. Espero que sí. O sea, ya hay algunas latas, pero... A ver. No, yo quería la lata que estaba arriba de la caja. Lo siento, amiguito. Se vencieron hace mucho. Mierda. Ey, no más insultos. No quise decir eso. Sí, lo sé, pero... Sí, lo sé, pero... Algo abajo de... No mames. A ver. Se supone que las cositas rojas nos dicen que tenemos que pensar bastante en cómo vamos a actuar cuando estemos en esa situación. Seguramente va a haber un caminante, pero vamos a ver. A ver. Puerta trampa. Ok. Sí. Quizá querían esconder algo. Esperemos que sea algo de utilidad. Ah, no mames. Acuepo. Oro, perro. Oro. Muchísimo. Sí, así es. Comeríamos durante semanas con esto. No mames. Es una trampa. ¡Ciérrala la verga! Chingados. Entonces sigue alguien ahí. ¡Ey, ey! O seguía alguien ahí, o de plano solamente era para joder a la gente. Mira por la segunda. No mames. A ver. Chingados. ¡Ay, maldición! Bueno, tenemos que volver al auto. Pero estaban demasiado frescas estas latas. O lo que puedes considerar frescas. Debe de haber estado alguien ahí. ¿Qué? ¡Jame ese AJ! ¡Hijo de puta! ¿De qué? ¿Está diferente aquí? ¿Qué? 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 ¿Dónde está AJ? ¿Dónde está AJ? Vamos hacia el auto Ah, se la arricó el EJ Esta pendejo Verga, verga Verga, verga Verga, verga 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 Vámonos, vámonos, vámonos Chingados Y como arrancó, dime como arrancó Ok, ok, ok Shock inicial, nada más un shock inicial Agáchate 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 Mami, qué hermoso, güey, qué hermoso Agáchate 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 No Valió Verde Algo muy similar me pasó con el primer capítulo De la primera temporada y tuve que comprar todos Inmediatamente, obviamente voy a comprar esta cosa Pero Que horrible Que horrible es que te dejen con esa Incertidumbre Ese puto clip hanger que ni siquiera En la mejor temporada del programa te han dejado Con este tipo de emoción O al menos a mi Si te gustó el video por favor dale like, comparte Y definitivamente vamos a estar jugando los próximos Capítulos de The Walking Dead Y tal vez un poco de Dragon Ball FighterZ Depende de como agarren internet ahora Yo soy el Batzi y mis queridos Robins Les digo hasta la próxima